Imagina una mansión hermosa. Es la casa de tus sueños y la más bella del pueblo. De pronto, un día sales de ahí dejando todo atrás. Tu ropa, tus elegantes muebles y tus recuerdos. Los locales dicen que fue a causa de un espíritu molesto que la familia tuvo que salir de la mansión. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Realidad o ficción? Quédate a averiguarlo. ¿Por dónde vamos a salir? Nunca había sentido una presencia tan pesada. No hay salida, Berna. No hay salida, no hay salida, no hay salida, no hay salida. Raza fue una de las exploraciones más difíciles de acceder. Tuvimos que meternos por una ventana. La verdad es que no tenemos idea cómo vamos a bajar aquí, cómo vamos a salir. La toma de las escaleras, ve eso, la casa, los acabados, Berna. Es como si la gente simplemente hubiera corrido de este lugar. Vean por qué lo digo. Para abajo, quedan aquí las prendas. Se dicen muchos mitos de esta casa. Se dice que las personas tuvieron que huir de aquí porque no podían vivir ya aquí por las mismas presencias que se sienten en el lugar. Por eso mismo dejaron tantos muebles, dejaron pertenencias. De un momento a otro se fueron de aquí porque esta casa es una inversión millonaria. El dueño originalmente es un señor argentino y él se casó con una mujer local de aquí, de este pueblo. La cuestión es que ellos nunca pudieron tener hijos. Es lo que dice la historia. Y algunas personas dicen que tiene que ver con esta misma presencia que se encuentra viviendo en esta casa. Parece ser que a los dueños les gustaba dibujar. Tenían un gusto con el dibujo, pero este lugar es muy viejo también. Disculpenme, gente, si hablo tan en voz baja, pero las casas de alrededor se podrían dar cuenta que estamos aquí y no queremos meternos en un problema. Por eso hablo tan bajo. ¿Listo, Bernabé? Ven, ajedrez. Un juego de ajedrez viejísimo. Esta habitación es demasiado tétrica. No me esperaba encontrar todo esto. Ve los muebles. Vean los rostros, el detalle, lo caro que debe de ser este mobiliario. Es como si simplemente se hubieran desaparecido y dejaron todo en el lugar en el que estaba. Me tiene impresionado. A ver. ¿Entró alguien? Vente, güey. Vente, vente, vente. Gente, creo que alguien entró. ¿Sabes qué? Vamos a tener que bajar el primer piso. Tenemos que buscar una forma de salir. Entramos por el segundo piso, pero es demasiado difícil que volvamos a salir por ahí porque no hay ningún tipo de soporte. Tenemos que buscar algo por el primer piso. Vamos, vamos a rifármela. Vente. Espera, espera. Vamos a correr hacia abajo. Me vas a seguir, ¿ok? 3, 2, 1. Vente, vente, vente. Vente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? Güey, ¿qué es eso? ¿Lo estás escuchando? Escucha en el segundo piso, güey. Vente, 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 vente. Vente, güey. Cuando corrimos al primer piso, no sé si la cámara lo alcanzó a escuchar, pero era este tipo de gruñido. Tiene que haber una explicación. Viene de afuera. Es el aire. ¿Qué escuchaste? Como si fuera un gallo, una gallina. Como un tipo de gruñido, pero animal. Sí. Nunca había sentido una presencia tan pesada en una casa. ¿Y sabes por qué? Porque siempre venimos varios. En esta ocasión solamente somos tú y yo. ¿Escuchaste? Güey, ¿por dónde vamos a salir? Tenemos que volver a subir. ¿Sabes qué? Tenemos que ver si hay alguna salida por abajo. Y si no, la vamos a tener que rifar. Vamos a abrir aquí, ¿ok? Ven. Arriba. Ve arriba. Graba arriba. ¿No se ve nada? ¿No ves nada? Ven. Mira. La cocina. Bernabé, la cocina. Por años nunca nadie había movido estas cosas que están aquí. ¿Por qué dejaron todo? ¿Por qué? No entiendo. No logro entender. Vente. Vamos. Hay que seguir. Ok. Aquí. ¿Ya viste? Es una máquina de coser. Mira. Ahí está. Ahí está. Mira. Qué miedo. Es como una compuerta secreta. Ven. Mira el baño. Ven nada más este baño. Ven nada más la antigüedad de esto. De verdad es que no puedo. Vente, vámonos. Vámonos. Así que atrajimos los radios. Me dice guerra. Anda alguien afuera. Tengan cuidado. Voy allá. Apúrate. Apúrate. Vente, vente, vente por acá. Vente, vente. Vente, vente. No hay salida, Verna. No hay salida. No hay salida. No hay salida. No hay salida. Todas las salidas ya están bloqueadas, Verna. Ok. Chequis. Guerra, ¿qué pasó? Vámonos, güey. La policía está afuera, güey. Es neta que la policía está afuera. Están bien, güey. No. Pero, Guerra, ¿por dónde vamos a salir? No sé, güey. Yo estoy moviendo la camioneta. Tenemos que irnos ya. Ya. No nos pueden... No se puede distraer, pero ya. Ok. Distráelos. Vamos a tener que brincar por el segundo piso. Por favor, distráelos. Estamos en el primer piso, pero no hay salida por el primer piso. Vámonos. Ok. No se puede distraer. Ok. Verna, nos tenemos que rifar ya. Ahora nos podemos meter en problemas. Vente. Por acá. Vente. Corre. 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 ¿Están selladas? Están tienen candado. Vente. 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 ¿Me escuchas? ¿Me estás escuchando, güey? No quiero subir, güey. Neta, no quiero subir, güey. No quiero subir, güey. Venga. Venga, Verna. Venga. Corre. Corre. Corre, Capo. Corre. Corre. Ok, Verna. Vente. Vamos. Tenemos que apagar las luces. Mi gente, voy a tener que cortar. Lo único con lo que voy a poder seguir grabando es con la GoPro en este momento. Pero no podemos salir con las luces prendidas. Voy a acabar esta primero. Apagar la tuya. Me voy a bajar, güey. Vamos a tener que brincar. ¿No? Vente. No, no, no. No grabes. No grabes. No grabes. Ok, lo logramos. Fíjense que nos habían dejado. No, no, no. Bien, chiquis. Venga. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Ok, gente. Ya vamos saliendo de este pueblo. Lo que necesitábamos era salir inmediatamente porque a lo que me están comentando mis compañeros tuvieron que distraer a la policía porque Bernabé y yo seguíamos adentro de la casa aún. Esta casa esconde muchísimos secretos, muchísimos misterios. No pensé, no iba buscando lo sobrenatural. No pensé que fuera a escuchar algo, pero tanto Berna y yo escuchamos cuando estábamos en el primer piso este tipo de gruñido, este tipo de animal. Incluso Bernabé lo podría hasta comparar como con este sonido como de un gallo, pero era algo, era algo bestial. Hay muchas cosas dentro de esta casa, no tomamos nada porque yo lo que les digo es que todo este tipo de cosas se cargan de energía de las personas que vivieron ahí y nosotros no vamos a faltarle al respeto a los lugares, vamos a investigar, pero sobre todo les digo a ustedes que no vayan a estos lugares por su cuenta. Nosotros venimos preparados, traemos equipo, traemos las lámparas, estamos en comunicación. Ustedes solos no les aseguro qué podría pasarles si fueran por su cuenta. Comenten aquí si tienen algún otro tipo de lugar al que les gustaría que fuéramos y con todo gusto allí estaremos, con miedo o no, pero ya saben que nosotros no nos rajamos. Yo soy David Quintero y nos vemos a la próxima. Vámonos güey. No, no nos sigue nadie. ¿No? No. Es que tenía miedo de que alguien nos siguiera, neta, tenía miedo de que alguien nos viniera siguiendo. Gracias. 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 Gracias.